Este julio vamos a hacer tres fechas, fue el 18, 20 y 25, hacemos la próxima y bueno, esperamos a todos que vengan a participar, a ver lo que hay, hay cosas muy lindas de diseño y artesanía y después está el grupo SOS con un stand de comida, que bueno, todo lo que se venda es a beneficio de los perros callejeros y gatos, para castraciones, accidentados y todo. Esta vez se están haciendo tres ferias casi seguidas por el tema de la temporada alta. La temporada alta, sí, vamos a aprovechar la temporada afuera, así que bueno, acá estamos. ¿Y cómo es la concurrencia? ¿Viene la gente? Sí, por suerte viene, bueno, están bastantes feriantes también, gracias a ellos podemos hacer las tres ferias, porque sin ellos no podríamos. Y bueno, acá estamos esperando que llegue más gente, para que venga a visitarnos y nada. ¿Y con un nuevo integrante de la familia de SOS? Este chiquitito, lo abandonaron, pobrecito. Así que lo quiere adoptar, acá lo tiene. Sí, bueno, ya está adoptado, se queda en la familia, así que bueno, ya, último día en San Martín, último día. ¿Ya consiguió su hogar? Sí, sí, se queda en la familia. Bueno, Gaby, ¿cómo están trabajando con todo el tema de perros encontrados, perros que necesitan un hogar? Sí, mirá, nosotros rescatamos, buscamos tránsito generalmente, que es lo que más difícil se nos hace, así que pedimos por favor a quien quiera colaborar. Que no es para siempre el tránsito, que son solamente unos días, después se puede ir rotando, pero simplemente concientizar de que el perro que salga de SOS también sale castrado. Es importante la esterilización para que no se sigan reproduciendo, para evitar que, bueno, la población masiva, bueno, y eso. Y además, bueno, invitamos a todos a participar de nuestra feria y arte para que, bueno, se puedan recaudar fondos, vendemos cosas dulces, saladas, y también pueden traer alimentos balanceados para perros, gatos, y bueno, lo más importante es eso, tener presente que la tenencia es responsable, que si quieren también nos pueden acompañar a nuestras caminatas mascoteras, que hacemos casi todos los meses. Y bueno, la idea es eso, tener una tenencia responsable del animal, para que entre todos podamos cambiar un poco las cosas, porque hay muchos animalitos abandonados, y bueno, eso básicamente. ¿Cuántos perros y gatos esperan de un dueño más o menos, aproximadamente? Sí, más de 100, sí, muchísimos. Y todo el tiempo se van renovando, ese es el tema, que capaz que, por suerte, algunos llegan a buen camino, y siempre intentamos hacer un seguimiento, además de las adopciones, no es que los damos y termina ahí, también se llama, se piden datos, o sea, la tenencia es responsable, y nuestra parte también que la adopción lo sea. Y si se va a cachorro el animal, la idea es que más tarde se esterilice para evitar que, bueno, se sigan reproduciendo. Y bueno, hacer el seguimiento de que la persona que lo tenga, realmente lo tenga bien. La gente que quiere adoptar solamente tiene que entrar a SOS Peludos en Facebook, y ahí encuentran todas las publicaciones. Exacto, nos encuentran en SOS Peludos en Facebook, y ahí publicamos a todos los cachorritos, a todos los que están en tránsito, y no nos tenemos que olvidar también de las, a veces, de los rescatados por accidentes, donde nos llevan mucho, este, gasto, y bueno, todo esto se hace en beneficio para ellos, para poder recaudar fondos y poder, este, darles una calidad de vida mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!